¿Alguna vez has tenido uno de esos momentos en los que tu estómago parece que va a tocar el solo de una sinfonía? Sí, los gases pueden arruinarte el día. Pero no te preocupes, tengo algunos secretos herbales bajo la manga que podrían ser tus nuevos mejores amigos. Sumerjámonos en el mundo de las hierbas milagrosas para aliviar los gases. Primero, tenemos el jengibre. Oh, jengibre. No solo le da un toque especial a tus comidas, sino que también es fantástico para calmar el estómago. Solo una rodaja de jengibre fresco en agua caliente podría calmar tu barriga revuelta y frenar la hinchazón. A continuación, tenemos la menta. No solo sirve para refrescar el aliento. El té de menta es un superhéroe cuando se trata de aliviar problemas digestivos. Su poder mentolado relaja los músculos del tracto digestivo, facilitando la expulsión de gases. Una taza de esta maravilla mentolada podría ser justo lo que necesitas después de una comida abundante. Y no nos olvidemos del hinojo. Si alguna vez has ido a un restaurante indio y te has preguntado qué son esas semillas pequeñas en el mostrador, eso es hinojo. Masticar una cucharada de estas semillas puede ayudar a reducir la hinchazón y expulsar los gases. Es como una menta natural para después de la cena que realmente ayuda a la digestión. Así que ahí lo tienes. Jengibre, menta e hinojo. Tus nuevos aliados herbales en la batalla contra los gases. Recuerda, aunque estas hierbas generalmente son seguras, siempre es bueno consultar con un médico si tienes alguna inquietud o si los síntomas persisten. Ahora, ve y vence esos gases de forma natural. Y si te han gustado estos consejos, no olvides darle me gusta y suscribirte para obtener más trucos de salud y sabiduría herbal. Mantente saludable, mantente feliz.